¡Habitantes del planeta gamer! ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Sean bienvenidos a un nuevo gameplay de Dying Light y continuamos desde donde nos quedamos en el capítulo anterior, donde trajimos con Ryze lo que nos había encargado y nos dio una baba de antisina. Según él, había dicho que nos iba a dar una caja, pero no nos dio más que un paquetito como con seis antisinas y ahora urge, urge completamente, pero súper urge, llevarlas al lugar, al refugio de los buenos entrega aérea robada. ¿Robada? ¿Dijo robada? No entendí, no alcancé a leer. Vamos por acá, veo algo de aquel lado no tengo tiempo de ir a ayudar, así que estará muy lejos, estará muy lejos. Igual y si alcanzo a ir a... ¡Oh! Está cerquita No, igual y si alcanzo a ayudar. A ver, vamos a ver. ¿Quién es el que pide ayuda? ¡Vámonos! Eh, me pregunto si con esta los podré matar Ah, caray, ¿qué pasó? A ver, ¿tú qué? ¿Tú qué? ¿Te crees mucho? Híjole, estoy desperdiciando balas con este tipo Y creo que al fulano ya hasta lo mataron y yo desperdiciando balas Bueno, pero puedo agarrar esto Y puedo agarrar esto Me pregunto dónde compraré balas Si pudiera comprar arba... Arbas Si pudiera comprar balas, créanme que sería feliz Pero no sé dónde se haga eso Dice... Ah, ok Tranquilo, chavo, ya te salvé Tranquilo Gracias Ese animal me habría matado Recoge recompensa Y escucho un ruido muy feo por aquí, eh Escucho un ruido muy feo por aquí Pero en fin En fin Yo voy a sacar mi arma... Esta De aquí Que es la que tenía usado Que es la que estaba usando Y estoy perdido En serio Bueno Vámonos Desperdicié Desperdicié unas... ¿Cómo se llaman? Unas bengalas Porque creí que con el gatillo izquierdo Se apuntaba Pero al parecer no Al parecer no apuntas Apuntas con la R Pero en fin Echando a perder Se aprende Así lo dice el dicho Y si el dicho lo dice Debe ser verdad Debe ser verdad Los dichos siempre tienen la razón ¿Y tú estás vivo, chavo? No No está vivo Tengo piezas de metal No Por aquí no me puedo aventar Hijos de su madre ¿Por dónde me avento? Bueno, bajo por aquí Bajo por aquí Voy tranquilo Tengo que llevar Esta maldita antisina Uh, uh, uh Alguien me persigue Ah, mira Aquí hay un fulano Oh, esto es un refugio Esto es un refugio Bueno Espero estar cerca Del... Del refugio No De hecho Ni siquiera estoy cerquita Si está demasiado lejos O si tardo demasiado En llegar Voy a cortar el video Así que si ven un corte Pues disculpen ustedes Pero lo hago Para no hacer Demasiado tedioso el video Ah, caray Uno de los que explotan No, no, no Corre, 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 corre Corre, 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 corre Corre, corre, corre Corre, corre, corre Aquí Crane, ¿me recibes? Brecken ¿Me recibes? Ah, mierda Jade Aquí Crane ¿Me recibes? Crane ¿Cuánta antisina has conseguido? Escucha Race quería Nos ha fregado ¿Me entiendes? Nos jodió Tengo cinco ampollas ¿Qué? Mierda Con eso solo hay para unos días Escucha Crane Tenemos un problema Ha habido un brote En la decimoctava planta Vuelve cuanto antes Y no pierdas la antisina Ese race Nos jodió Nos jodió a todos Dice que corra Y que no pierda la antisina Eso de no pierdas la antisina Me dio mala espina ¿Saben? Me suena como que en cualquier momento Alguien va a llegar Y me la va a quitar Y todo va a valer caca Todo Literal Todo va a valer caca Bueno Ah, por aquí no Por acá no Este ya es el refugio Creo No, es ese Ese es el edificio del refugio Así que Ya llegué Y espero que cuando llegue No me vayan a salir Zombies a diestra y siniestra Eso de que el El fulano ese No me contestó Que ya ni siquiera Me acuerdo como se llama Pero no me contestó Entonces me suena Que estaba molesto Conmigo O algo así Ah, caray Ni siquiera es por aquí No es esta ¿Dónde es? Ah, es de aquel Me confundí Me confundí Me confundí Ya me cansé Pero por qué Necesito más condición física Dios A ver Inventario Misiones Habilidades Tengo puntos de habilidad Si Tengo puntos de habilidad ¿Qué es esto? Regeneración de salud Me gusta Me gusta Patada voladora Órale Salto veloz Y esto Experto corredor Vamos a A poner la regeneración de salud Vamos a poner En esto Regateador Regateador Para comprar cosas más baratas Bien Me agrada Pero también la mochila Me sirve Para poder llevar más cosas Y de aquí Lanzamientos Múltiples Y patada Aturdiodora Esa me gusta ¿Cómo funciona? Con LB Bueno Con LB Vámonos por acá Ah, caray No veo ni más Ahí está Ya veo Por aquí Por aquí Por acá Bien Ya llegué ¿Qué onda chavo? Conoces a Alfie ¿Verdad? Sí Es el manitas Está en el taller De la segunda planta No, la neta No lo conozco Alfie Alfie Hola ¿Quién eres? ¿Eres tú? Hola Sí, soy yo Hola ¿Y tú? ¿Eres? No A ver Es por acá Es por aquí Aquí es a donde tengo que ir Mantengo presionado Subimos Hay un montón de misiones secundarias Allí que no he hecho Y estoy comenzando a creer Que debería hacerlas Para poder avanzar más en el juego Acaba de decir Que ha habido un brote En la décimo octava planta Tengo que llevar La poca anticina Que me queda A la torre enseguida La enseguida La poca anticina Que nos dieron La tengo que llevar Enseguida ¿Tienes la anticina? Sí, sí la tengo ¿Qué ha pasado? Una persona se transformó Y atrapó A otras Podíamos haber aislado Ese apartamento Pero Brecken Quería salvar tantas vidas Como pudiera Salió mal Alguien tenía que tomar La decisión Ahora hemos perdido La planta entera Incluidos Incluidos un par de niños Y hijos de Deberías hablar con Brecken Le llevaré las medicinas a Elena Bueno Pasan cosas feas A veces Así suelen pasar Cosas feas En ocasiones Y pues Esta es una De esas ocasiones Voy a hablar con Brecken A ver que dice Por eso no contestó Está Está triste Por la situación Oh mira Jade De Scorpion De Scorpion ¡Vámonos! Jade era luchadora De kickboxing ¿Qué tal? ¿Qué tal? Esa no se la sabían Yo tampoco Lo acabo de descubrir Por el cartel Pero pues con razón Con razón la arma Con razón la arma Tan chido Aquí recibimos Los anuncios De suministros De anticina Pero Han parado Sin más Había niños Me quedé paralizado Elena tuvo que responder Quizá ella debería estar al mando Con una chingada Crane No soy un líder Soy un pinche instructor De parkour Así que Esas carreras urbanas Eran cosa tuya Enseñaste a esta gente A sobrevivir ¿Sabes de qué traía Los bolsillos llenos Cuando llegué a Harran? De putas tarjetas De visita Esperaba enganchar Algunos estudiantes nuevos Y quizá ahorrar Para comprarme una casa Y no seguir En ese triste apartamento Que tengo alquilado Mira Voy a ir a hablar Con Rice en persona No, no, no Espera un momento Esta gente Aún te necesita Dame tiempo ¿Sí? Tiene que haber otra forma Sí, aguántate las carnitas Está bien Esperaré Pero no mucho Ah, qué caray Ah, qué caray Ah, qué caray Bueno Bueno, de este lado Tenemos algo importante No, no hay nada Solamente se ve la ciudad Devastada Y triste Pero algo Tenemos que hacer La antesina que traje La antesina que traje Al parecer No sirve para nada Voy a cerrarle la puerta Para que esté a solas El muchacho Y pueda Chillar A gusto Sin que nadie Lo vea Ni lo moleste Tengo que ir más Para arriba todavía Una lámpara Aquí ¿Qué tengo que hacer? Aquí está el otro muchachito ¿Rajim? 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 ¿Qué haces aquí arriba? Hola, Craig ¿Puedo confiar en ti? ¿Cuánto es bebido, chico? No me esté gritando la pinche madre ¿Y usted qué? Ah, cabrón ¿Cuánto es bebido, chico? Sí o no Sí, sí ¿Qué pasa? ¿Ves ese rascacielos? Los exploradores Han encontrado un nido de coléricos Los liquidamos Y emprendemos misiones nocturnas Podemos hacerlo Estoy pensando Si colocamos algunos explosivos Ah, Dios ¿Pero aún sigues con eso? Craig Tenemos que hacerlo Mientras el nido siga ahí No podremos reunir Suficiente anticina Funcionaría Formamos un gran equipo ¿No? Aguas, aguas, muchacho ¡Mierda! No me sueltas ¡No me sueltas! ¡Ja, ja! Guate ¿Ves? ¿Cómo formamos un equipo, chingón? ¡No, ni merga! Oh, pues si tú lo dices, chavo Si tú lo dices ¡Ja, ja! No tenemos explosivos Nada Lo más parecido a lo que dices Son los petardos de Spike Es imposible No sabes cómo me siento Solo puedo mirar Sentarme a ver cómo pasa todo Y no hacer nada No quiero morir aquí, Crane Así no No como un inútil Si tengo que caer Prefiero caer haciendo algo ¿Qué es esto? Tenía un vuelo que tomar el domingo Nos pusieron en cuarentena el jueves Ya había hecho las maletas Voy ya Mira, estaré atento, ¿de acuerdo? Si encuentro alguna forma de hacerlo Olvídalo ¡Ajá! Bueno La historia se va poniendo triste Porque al parecer Todos están así por mi culpa Todos están así por mi culpa Entonces La historia se va poniendo un poquito triste Vamos a subir por acá Por acá Por acá Bien Ahora tengo que hablar al Sai Claro, ya sabía Ya sabía Aquí, Crane ¿Me recibes? ¿Qué quieres, Crane? Quiero que reanuden las entregas de Anticina Al menos cerca de la torre Esta gente necesita ayuda Te trajimos a Harran Para que nos buscaras el archivo No para hacer de madre Teresa ¿O es que ha reconsiderado la propuesta de Rice? Puede que la señorita Adhemar Esté dispuesta a cooperar y aprobar sus habilidades en un entorno nuevo Primero denos Anticina Y luego hablaremos de lo que quiere Rice Así que ahora es, ¿no? Bueno, pues en cualquier caso Tu solicitud está fuera de discusión Las cosas con el ministerio se han puesto un poco tensas Ahora mismo, políticamente, no estaría bien visto reanudar las entregas aéreas Son unos cabrones de lo peor ¿Lo sabes? Ustedes y su puto archivo Buscaré el archivo Pero antes lo examinaré tranquilamente Y decidiré qué hago con él Bien dicho Bien dicho, Crane Soy Crane, ¿no? Sí, así me llamo, ¿no? Bueno, espero que así me llame Pacto con Rice Oh, sigue la misión de pacto con Rice Crane, aquí Jade ¿Me recibes? Alto y claro ¿Qué necesitas? No sé cuánto tiempo tenemos Así que versión corta Necesito tu ayuda Rice ha convertido un colegio abandonado en un depósito de suministros Y creo que es posible que guarde la Anticina allí Si nos colamos Podríamos coger las medicinas que necesitan en la torre ¿Estás conmigo? Sí Estoy contigo Hecho Nos vemos en uno de los vagones del puente ferroviario cerca del colegio Bueno Y escucha, Jade Si no conseguimos encontrar la Anticina Tendremos que hablar ¿Sobre qué? Ya luego te digo, chaval Luego te digo Luego te digo en qué consiste el business Porque ahorita Llevamos prisa ¿Sabes dónde podemos conseguir más Anticina? Tengo que reunirme con ella en uno de los vagones cerca del colegio Cerca del colegio Espero que no nos salga el tiro por la culata Porque En serio que eso de no hacer misiones secundarias no me da buena espina Porque tengo el ligero presentimiento de que en las misiones secundarias podría conseguir más habilidades y cosas que me sirven para liberarla Y si no las consigo pues A ver, a ver Una cosa importante Es que no he dormido Y tal vez debería Debería dormir Voy a ir acá A ver si puedo dormir allí Antes de que anochezca Porque si anochece En serio que me va a cargar el payaso No tengo suficiente habilidad como para vencer a los coléricos Los que dijo el El tal Rahim Esos coléricos Son los que salen en la noche Y que corren Y trepan Y no te dejan escapar Y te matan Así de sencillo Entonces Algo tengo que hacer al respecto Tengo que irme a dormir Híjole Se me tapa la pantalla Con la lluvia Y ya no veo ni más Mira, subo La mirada Y se me tapan los ojos con la lluvia Este juego tiene buenos gráficos Hasta eso Tiene buenos gráficos Por fin Llegué Bueno, corté el video Vieron que corté el video Porque estaba bastante lejos el lugar Y para no entretenerlos con eso Pues Lo corté Lo corté La cosa es que creo que tengo que subir al vagón este Y Ah, ya vi como Ya vi como subir Ah, pero no es aquí Entonces, ¿dónde es? Ah, es adentro Ok Ok, ok Soy yo, Jade Tranquila Ven Tienes que ver esto A ver, enséñame, chaval ¿Qué pasa en el colegio? Los hombres de Tahir Llevan horas sacando cajas de ahí Tenemos que acercarnos a ver ¿Los hombres de quién? ¿Qué hay en las cajas? Buena pregunta Si es Anticina La necesitamos Pues en eso sí tienes razón, chava En eso tienes toda la razón Tranquilos, tranquilos Ajá ¿Y qué estamos viendo? Oh, llevan gente Jade, ¿dónde? Ah, mierda Y los van a matar Los van a matar Sí Ya sabía yo Mentigo, Tahir Deberían quemarlo vivo Sí, mátenlo Vamos ¿En dónde diablo se ha metido? Yo tengo fusca Les hubiera metido una metralla Desde ahí Puh, 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 puh Puh, puh, puh Está muerto Sí, está muerto A ver qué tienes A ver si no lo habían saqueado antes Sí Sí Entrega aérea robada Bueno ¿Cuántos bandidos hay ahí dentro? Yo solo vi a los que entraron después de Tahir Pero seguro que hay más Deberíamos entrar por sitios distintos Cubriremos más terreno Y haremos menos ruido yendo por separado Eh, yo entro por aquí No sé por dónde entraste tú, Jade Pero yo voy a tratar de entrar por aquí Se escuchó un ruido feo Hijo de su madre Me va a lanzar un moco Sí, ya sabía Ja Ya sabía que me iba a lanzar un moco este culano Bueno Aquí hay una entrada Igual si la abro No No se puede abrir Pero tengo ganzúas Esta puerta la han cerrado por dentro ¿Alguna alternativa? Recuerdo cuando jugaba aquí de pequeña Había una entrada al sótano por detrás del edificio No pierdes nada por intentarlo Por detrás del edificio La cosa Es que hay un moco que me está lanzando cosas Je A ver Por acá Hijos de su... Ah, pero son zombies Son zombies Entonces no hay mucho problema con estos Pelas 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 ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ah, ok Ya vi cómo se hace esto Paz 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 Híjole Es que ya no se mueren tan fácil Antes se murían más fácil Mira No se mueren Desgraciados Oh, mira Le metí un patín Quién sabe dónde Pero se le vio el esqueletito Tengo que practicar la puntería Para meter las patadas Y para dar los golpes Y para dar los golpes Voy a valer cajita Ah, caray ¿Y ese? ¿De dónde se aventó? Ah, mira Ya se murió Le faltaba uno Para morirse Eh, la entrada La entrada está por aquí Y tampoco abre Ah, por aquí tampoco Mierda Vas a tener que entrar Por donde yo he entrado Espero que encontremos Otra salida Si es necesario Ve hacia la caseta De la azotea La caseta De la azotea Ok Veo un zombie Por allá Igual y si lo provoco Se avienta Eh, zombie Zombie, mira Aquí estoy Aquí estoy, mira Persigue al humano Persigue al vivo No Creo que no tiene ganas De perseguir Ese sí Mira Mira, mira Uno Uh, uh, uh Les hablo desde la torre Recuerden Si no pueden llegar A la torre a tiempo Salgan rápido Hasta el refugio Más cercano Y esperen hasta el amanecer Buena suerte Gracias Bien Acaban de ver Un pequeño corte Y es que se estaba Haciendo de noche Y tuve que ir al refugio Para dormir Antes de que De que se hiciera de noche No sé si me salgan zombies Adentro de los edificios Ups Si me salgan zombies Dentro de los edificios Pero para evitar Las molestias Mejor Oh, no manches ¿Quién me pegó? Ábrete Ábrete Y abre Y ábrete Y ábrete Y ábrete Y ábrete Y ábrete Y ábrete Vámonos Para allá Todos Ahora Déjenme aquí tranquilo Casi Me matan Cúrate Cúrate Por favor Híjole Y ni siquiera Era por acá Este mono Se ve que tiene ganas De explotar Me pregunto Donde estará La entrada Yo creo que Voy a aventar Por aquí Un petardo Para que todos Se vayan De aquel lado Y me dejen A descubierta La entrada Que debería De estar Por aquí Ah ¿Qué pasó? Ay había otro Adentro ¿Qué onda? Bueno Menos mal Que no me alcanzó A matar Si no Que si no No hombre No hombre No la cuento No la cuento Bueno Abro esto Cuerda ¿Qué más? Vamos a ver Que hay por aquí Tengo que agarrar Las cosas Hasta ahorita Me he estado Limitando En agarrar Las cosas Porque no he querido Hacer los videos Demasiado largos Pero me estoy Dando cuenta Que eso Me perjudica Bastante Porque No agarrar Las cosas Me impide Que pueda encontrar O tener Buenas armas Como por ejemplo Un mat de béisbol Miren Para cambiar De arma Como reparo Mi arma Creo que Ni siquiera La puedo reparar Bueno En fin En fin Llegué a este punto Subo Digo Bajo He visto a Tahir En el colegio Él y sus hombres Estaban sacando Algo en cantidades Industriales Si Ya sabemos Que estaban sacando Esa historia Llámela si Vamos a brincárnola Ya estoy dentro Miren las aulas Lo más probable Es que guarden Los suministros allí Seguro que están Marcados La carga militar Es bastante simple Así que debería Ser fácil Verlos Aquí hay Bolsas de cadáveres Que yo espero Que sean cadáveres Muertos Y no cadáveres Vivos Uy Musiquita Uy Musiquita Uy Musiquita A ver A ver Tú estás muerto Eres un cadáver Muerto O un cadáver Vivo Mi arma Está rota Voy a sacar Esta Bueno Se llegó la hora De estrenar Ni modo Se llegó la hora De estrenar ¿Qué es esto? Bolsa Hay dinero Y en esa Hay dinero Hay medicinas Nada que pueda servir Bueno Hasta aquí voy a dejar El capítulo del día de hoy Porque se está alargando Demasiado Y no quiero terminar La misión Y terminar el video En 40 minutos Así que Mejor hasta aquí Lo vamos a dejar Y en el capítulo siguiente Vamos a continuar Con la misión Así que Si les gustó el video No se olviden De dejar su like De dejar su comentario Compartir los videos Con sus amigos Y yo me despido Nos vemos la próxima Chiao ¿Qué hay aquí? Uy nanita Uy nanita Nanita